Bienvenido a Balanceando la Vida, el día de hoy vamos a preparar recetas de desayunos saludables y fáciles que estoy segura que te van a encantar, así es que acompáñame por favor. Para nuestra primera receta vamos a necesitar dos nopares, los cuales vamos a poner a asar en un sartén. Y mientras están asando vamos a hacer la siguiente parte de la receta, para lo cual vamos a necesitar dos huevos, de hecho le puedes poner hasta tres. Y le voy a poner yo también un poquito de jocoque, si no tienes jocoque puedes usar un queso fresco como por ejemplo queso ricota o queso cottage, con esto también queda muy bien. Y entonces lo vamos a condimentar con un poquito de sal, un poquito de pimienta, lo batimos muy bien y engrasamos un sartén, muy poquito nada más para que no se nos vaya a pegar. Y entonces vamos a añadir ahí a la mezcla del huevo con el queso. Digamos que vamos a hacer un tipo huevo revuelto, lo puedes hacer también tipo omelette como tú gustes, pero bueno el punto es que tengamos ahí nuestra proteína, acuérdense los huevos nos dan proteína y el queso o en este caso el jocoque también tenga algo de proteína y de grasas. Entonces ya una vez que está el huevo, significa que ya muy probablemente también estén nuestros nopales listos, nada más los asamos, el punto es esperar a que se les quite toda la babita. Y entonces ahora sí los vamos a servir y a mí lo que me encanta de este desayuno es que es súper alto en fibra, por lo cual quedamos bastante satisfechos. El nopal tiene muchísimas propiedades, si quieren que les haga un video hablando del nopal por favor díganmelo porque mucha gente no lo conoce, pero aquí en México es muy común, muy económico y la verdad es que va súper bien con muchos platillos y deberíamos de comerlo más seguido. Entonces sirvo mis nopales, arriba le pongo el huevo y para un extra de digamos antioxidantes, un extra de fruta, de verdura, yo le voy a añadir jitomate, en este caso es jitomate cherry, le pongo también un poquito de salsa y no saben la delicia de desayuno, lo pueden acompañar con un café, un té, un poco de fruta, un poco de maíz, como por ejemplo tortillas y bueno ahí ya está un desayuno súper rico y balanceado. Para la segunda receta vamos a necesitar un poco de champiñones, los vamos a poner así en un sartén a que pierdan todo, pues todo el agua, a que se cocinen y después le vamos a añadir un poco de queso, tiene que ser un queso que se derrita de preferencia, puede ser también por ejemplo un queso panela, pero yo estoy usando queso manchego y se va a derretir y entonces esta combinación de queso con champiñones a mí me fascina. Lo voy a condimentar con un poquito de cilantro en polvo y también un poquito de pimienta, yo ya no le pongo sal porque el queso en sí ya tiene algo de sodio, entonces para no abusar, pero bueno, le puedes poner una pizca de sal, no pasa nada. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es en un plato servir un poco de lentejas o pueden ser también frijoles ya cocidos y los voy a tratar de machacar un poco, nada más como para que se puedan poner mejor en las tostadas que vamos a usar, pero no es necesario que los machaques, ¿no? O si no también lo puedes llevar a una procesadora de alimentos y después sobre dos tortillas o sobre un pampita o sobre dos tostadas de maíz horneado vamos a poner ahí a nuestras legumbres, en este caso yo usé lentejas, pero acuérdate que puede ser también frijoles o inclusive habas y encima vamos a servir lo que acabamos de cocinar de los champiñones con el queso, unas tostadas muy muy ricas, le puedes poner arriba un poquito de crema o un poquito de jocoque o un poquito de yogur griego sin azúcar, no hay que abusar de los lácteos, pero bueno, es muy poquito lo que yo le estoy poniendo, le puedes poner también una salsita y ya está esta delicia de desayuno que a mí la verdad como amo, las lentejas y los champiñones, bueno, esta combinación me encantó. La siguiente receta es un licuado, mucha gente me pregunta por licuados y bueno, la verdad es que pueden ser muy fáciles de hacer, solo hay que balancearlos bien, yo voy a usar para mi licuado medio pepino, le quito la cáscara, pero lo puedes hacer también con cáscara, depende, ¿no? Depende de cómo lo hayas tú lavado bien, pero yo a veces prefiero quitársela, vamos a ponerle también una zanahoria, la cual también pues nada más voy a pelar, bueno, obviamente también la lavo, pero me refiero, no está cocida, está cruda, le pongo ahí la zanahoria, un puñado de espinaca o puede ser acelga o puede ser kale y le vamos a poner también un poquito de fruta, yo no tenía fruta tal cual fresca, entonces tengo esta combinación de plátano con fresas que son congeladas, no tienen azúcar ni nada y entonces le pongo un poquito, la verdad es que los licuados que a mí me gustan más son aquellos que tienen plátano, entonces por eso quise ponerle el plátano así, le pongo un poco de leche, un scoop de proteína que tengo que siempre se las recomiendo, pero puede ser cualquier proteína que tú tengas y que te guste y le voy a poner también un poquito de almendra fileteada o puede ser almendra entera, nuez de la india, semillas de girasol, lo que tú tengas de semillas de grasas saludables y ahora sí lo licuamos y ya está nuestro licuado, muy muy fácil, es un desayuno bastante ligero, entonces depende de tus necesidades, pero bueno, yo antes de hacer ejercicio a veces me lo tomo. Y la última receta ideal para esta época porque es una avena con mango, entonces vamos a poner un poquito de avena con leche sobre la lumbre y le vamos a añadir un poquito de linaza molida y semillas hemp, si no tienes estas semillas hemp o de cáñamo, le puedes poner de calabaza, de girasol, le puedes poner almendra fileteada, le vamos a poner también un poquito de vainilla y de canela en lugar de endulzarlo y como el mango también es súper dulce, pues ya con esto yo siento que ya no necesita azúcar, una vez que espese la avena significa que ya está y lo que vamos a hacer entonces es usar a nuestro mango, el cual tiene que estar maduro para que lo podamos hacer puré y con un tenedor pues lo vamos a machacar, digamos, y vamos a hacerlo tipo puré, si no lo quieres hacer así porque te bates o está todavía un poco duro tu mango, lo puedes cortar en cuadritos, no pasa nada y entonces te digo, ya una vez que tu avena esté así cremosita, espesa, lo vamos a servir sobre un recipiente y hasta arriba le vamos a poner nuestro mango, te recomiendo que a esta receta le pongas un extra de proteína, en este caso yo le estoy poniendo yogurt griego, pero le puedes poner también queso cottage, si te fijas trato de que siempre haya algo de proteína en los desayunos, es muy importante y ya nada más para decorar lo que hago es ponerle hasta arriba un poquito de almendra fileteada, de mango y le puedes poner también chispas de chocolate tipo cacao nips y no saben lo delicioso que queda, te lo puedes llevar al trabajo, lo puedes hacer un día antes, lo guardas en el refri y al día siguiente ya nada más te lo llevas así tal cual, también me parece que es un desayuno muy ligero, pero bueno te puede servir como parte de un desayuno balanceado, inclusive como un snack o depende de tus necesidades también un desayuno completo, entonces bueno pues espero que te hayan gustado mucho estas recetas, gracias por acompañarme y nos vemos próximamente aquí en Balanceando la Vida. ¡Gracias!